Y no llega, no llega el olvido, verdad si tú No llega el olvido, me está haciendo tonto en alguna esquina No llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida Te extraño y te quiero, y por tus recuerdos, y he quedado en ceros No llega el olvido, se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero Escuchamos a Jenny Rivera, no llega el olvido Gracias por estar escuchando Radio Romita En estos momentos ya son 7 de la noche con 7 minutos Agradecemos infinitamente Nos estén sintonizando a través del internet A través de www.radioromita.com.mx En el 103.5 en la banda de FM Recuerden que estamos en vivo y en directo en estos momentos A través de estos micrófonos Y pues deseándoles lo mejor de lo mejor Así de que, vámonos con más música Únicamente, esperamos a ver si llega el compadre Por ahí con la información, verdad, de tiro directo Vámonos, ¿qué tenemos? ¿qué tenemos a continuación? Ah, buenos saludos Ahí para el amigo Pipo que nos pidió un tema Un tema con los montañeses del álamo Vamos a ver si ya lo tenemos listo por aquí ¿Lo tenemos listo? No, nos falta tantito para que se acabe de descargar Bueno, pues mientras se baje ese tema Vamos a poner un tema también De ellos, de los... ¿De quién pondríamos? Ah, me pidieron de los invasores del Nebulión también, verdad Pero no aparece Bueno, por mientras tanto Un tema que siempre nos piden mucho Esto que está a cargo de la nueva generación Cadetes de Pepe Linares Que lleva por título Confusión No le cambien Gracias por sintonizarnos Regreso Qué triste estoy ¿Qué debo hacer? Tengo a mis hijos Tengo a mis hijos y a mi mujer Estoy en medio de esta pared Pues también tengo otro querer Diosito santo ¿Qué está pasando? ¿Por qué a las dos las quiero tanto? Las dos son buenas Son mi querer Me dan ternura ¿Qué debo hacer? Una es muy joven Llena de gozo Sus dulces labios Su pelo hermoso Y mi mujer Es un encanto Me dio mis hijos La quiero tanto Yo sé que es mal Amar a dos Toda la culpa La tengo yo Diosito santo Diosito santo Yo sé que no es posible ser así Una es mi esposa La otra es mi encanto Señor Hoy vengo a ti Porque tú eres muy bueno Y solo de ti Puedo alcanzar Puedo alcanzar Mi perdón Una es muy joven Llena de gozo Sus dulces labios Su pelo hermoso Y mi mujer Es un encanto Me dio mis hijos La quiero tanto Yo sé que es mal Amar a dos Toda la culpa La tengo yo Diosito santo Tú eres muy bueno Por eso quiero Yo tu perdón Escuchamos a la nueva generación Cadetes de Pepe Linares Con esto que se llama Confusión Atención Le pasamos sus cassettes Y LPs a CD Videos de sus eventos a DVD Le ofrecemos Las mejores revistas Libros de superación personal Memorias USB SD CDs limpiadores para láser Reproductores de memoria MP3 Servicio de anuncio en carro de sonido Grabamos spot comerciales para difundir Comercios, productos o servicios profesionales Presentaciones para grupos y DJs Informes en el puesto de revistas Publicaciones días Portal Arteaga Casi esquina con Obregón Rumbo al mercado Prende a la fonda de la señora Olga Nuestro horario De 11 de la mañana A 5 de la tarde Le ofrecemos calidad Atención Y buen precio Más de 30 años de experiencia Nos avalan Agradecemos su preferencia Recuerde Recuerde Estamos en el portal Arteaga Casi Esquina con Obregón En Romita Guanajuato Publicaciones de día Compadre Casi Esquina con Obregón Saludos Por allí Por allí Saludos Allá Por todos En Santa Rosa Allá Por los Torres Ahí está Muy bien, caballito, bueno, ahí está el saludo. Ahí le dices, ahí le dices que por ahí, que por ahí, algunos que trajeron por aquí el jugo, la romita, por ahí un tal marín, que me corrija por ahí, a ver si ese es un tal marín por ahí, el papá de ahí de los esos, de los marines por ahí de Kiko, de nombre Hielo, de esos por ahí, bueno, los que trajeron por ahí el fútbol, aquí a Romita, unos marines por ahí, le comentas que por ahí, si son esos por ahí. Ok, enseguida le paso el comentario. Gracias por llamar, caballo, cuídese mucho. Córrales, pues, a Sigisalosa, bien, para ahí para toda la familia Díaz, es la familia Díaz por ahí, Machuca, Machuca, bueno, ese es, es Díaz Delgado. Es Dino, y también por ahí. Ok. Machuca, por ahí para este Fede y toda la rata ahí. Ese es Díaz, Díaz Prieto. Ah, Díaz Prieto, de Machuca, con Reyes. Ajá, así es, así es la cosa. Ya está Ahora le puedes cuidarse mucho Espérase por ser feliz y gracias por la llamada Adiós Ok, bueno, seguimos escuchando al amigo caballo Que nos hizo una llamada telefónica Pues vámonos Vamos a escuchar un tema musical Porque ya me quedó mi compadre Buenas tardes Vamos a escuchar un tema que tenemos preparado Por aquí y enseguida damos inicio Al programa deportivo tiro directo Tenemos un tema que nos pidió nuestro amigo Pipo Que ya hace ratito Se llama Agustín Jaime Con los montañeses del Álamo Y enseguida continuamos con tiro directo No le cambies Muy buenas tardes Ya son 7 de la noche con 15 minutos Año 33 del mes de noviembre Cantar un corrido Si bien les conviene Si bien les conviene Agustín bajaba Bajaba al caballo A ver a su chica que estaba en río bravo Agustín bajaba Bajaba al caballo A ver a su chica que estaba en río bravo A ver a su chica que estaba en río bravo A ver a su chica que estaba en río bravo Bonito caballo Que cae y me montaba Como era entendido A señal y hablaba Bonito caballo Que cae y me montaba Como era entendido A señal y hablaba Agustín bajaba Agustín bajaba Bajaba en su día Él perdió la vida Por María García Agustín bajaba Bajaba en su día Él perdió la vida Por María García En una cantina Donde lo mataron A los siete pasos Ahí lo dejaron En una cantina Donde lo mataron A los siete pasos Ahí lo dejaron Palomita blanca Piquito morado Murió Agustín Jaime Por enamorado Palomita blanca Señal por ahí Adelante A ver vamos a empezar Ahí estamos al aire Compadre muy buenas tardes Pues bienvenido A un programa más De tiro Gracias compadre Por el recibimiento Este por ahí estamos Un poquito retrasados Pero con todas las ganas Del mundo De estar aquí En esta cabina De Radio Romita Para llevar a cabo Nuestro programa Del día de hoy De tiro Tiro directo Andamos un poquito Engripados Pero vamos a Echarle ganas A sacar El compromiso Del día de hoy Desde nuestro programa De tiro directo En el cual Les daremos a conocer Pues a los partidos Que se jugaron Ya que estamos En temporada De lluvias Y normalmente En esta temporada Muchos partidos Por ahí se quedan Pendientes Por cuestiones De malas condiciones Del campo Campo de juego Y se van relegando Pero conforme pasan Los días Se van programando Nuevamente Y se van Después Modificando Y sacando Los resultados Compadre En la llamada Que tuve ahorita Por teléfono Del amigo caballo Me hizo que Me dijo que le hiciera Esta pregunta Que Cómo fue que llegó El fútbol Aquí a Romita Si en verdad llegó Por un tal Marín Si usted tiene El Miren Este Es una historia Por ahí en los años 45 a 50 Fue cuando llegó El fútbol Aquí en Romita Los dos equipos Primeramente Que hubo dos Había dos equipos Nada más Eran los que Por ahí se Disputaban En el año Dos, tres partidos No había mucho Mucha atracción Por el fútbol Había más Gente Por el El rey de los deportes Que era el béisbol Estos marines Por ahí Les dicen Los reyes del fuego Son los de la fragua Ellos también Por ahí Iniciaron con el equipo De la náhuac El anáhuac Este equipo De la náhuac En un principio Lo patrocinaba El padre El padre Este Pedro Martínez Pedro Martínez Era el que Patrocinaba Este equipo Fue el que Inició Con este equipo De la náhuac El otro equipo Era el corona Es de los Dos equipos Más antiguos En el fútbol En Romita De ahí inició De ahí inició La historia Del fútbol En Romita Por ahí Por ahí se dieron Grandes Grandes batallas Entre esos dos Y por ahí Un día Platicando Con un integrante Del equipo Del corona El mencho El alacrán Ya señor Ya longevo Ya grande en edad Y muy orgulloso Decía que no había Habido otro equipo Tan grande Como había sido El corona Porque después De ese corona Hubo otro coronita Que ya no tuvo Las mismas Características Del primer Equipo Corona Y mostraba Muy orgulloso Una foto Donde aparecían Muchos jugadores De ese tiempo Del corona Entonces De ahí inició Exactamente El fútbol En Romita Por el año 45 a 50 Y esos dos Fueron los primeros Equipos Que participaron Ya después De empezaron A hacer más A hacer labor De convencimiento Para llevar Más jóvenes A participar Y se empezaron A hacer más Equipos Y fue donde Empezó a crecer El fútbol Aquí en Romita Pero de ahí Iniciones Con esos dos Equipos El fútbol En Romita Gracias compadre Bueno caballo Pues como ves Ahí está la respuesta A tu pregunta Pues adelante compadre Lo interrumpí Para nada más Sí Contestar Eso Motiva La verdad Estas preguntas Motivan a uno Para seguir Nutriéndose de información Para darle a conocer A todo este público Asistente Que escucha Al público Que nos escucha Gracias por Estar pendiente De este programa Tiro directo Y estamos Para contestar Las preguntas Que ustedes tengan Por ahí Ya que Hay muchas Inquietudes Por ahí Me han encontrado En la calle Y es motivante Que algunas personas Me dicen Oiga este Que cree que lo escuché En el radio Y me gustó Me gustó este La información Pero le falta Por ahí Otras cosas O sea Me han hecho Sugerencias Y pues la verdad Estamos Este En la mejor disposición De buscar Esa información Para dárselas A conocer A todos Y cada uno De ustedes Y por ahí También quisiera Hacer mención De dos personas Que en la semana Por ahí Se acercaron Conmigo Para De alguna manera Manifestar Su Su apoyo O su Su gratitud O no sé Cómo decirlo La verdad Que se acercaron Para decirme Que sí Que estaba bien La información Una de estas Es la La enfermera Lidia Araujo Que también Por ahí Mandó saludar A mi compadre Kiko Y dijo Que por ahí Le pedía Una canción Antigua Que porque Ponía muy bonitas Canciones Y Gracias Lidia Gracias Saluditos Son motivos Este De motivación Para los que Estamos integrando Estamos en esta cabina Estamos con esta función De llevar la información A todos ustedes Otro fue Este Ismael Araujo El carnalito De la papelería Frausto Que también Este También me Felicitó Por el Por el Por estar Haciendo esta labor Que gracias A Dios Y a todos ustedes La realizamos Con todas las ganas Del mundo Y esperando Mejor Mejorar cada día Para llevarles Esta información Hasta la La intimidad De su hogar Donde ustedes Nos reciben Gracias por esa Preferencia Y vamos a iniciar Vamos a iniciar Con nuestra información Correspondiente Al día de hoy Ya que de Si de recuerdos Se trata Ya con la pregunta Que nos hicieron por ahí También quisiera Ahondar En una pregunta Hacerles ahora Una pregunta De aquí para allá Ya que Romita Ha tenido Por ahí Algunos jugadores Que han destacado Quisiera que me Hacer una pregunta Y el que me la conteste Se ganará Un balón De fútbol La pregunta Es la siguiente Un jugador Romitense Que fue el primer Seleccionado Nacional Juvenil Para acudir Al mundial De Moscú Un jugador Romitense Y él Anotó Los dos goles Con los que México Calificó A dicho mundial Dígame el nombre De ese jugador Y se ganará Un balón De fútbol Así que ahí está La pregunta Al aire 103 100 432 432 103 46 94 Así mero Este El teléfono En cabina 432 103 46 94 Llámenos Contéstenos La pregunta Y gánense Un balón De fútbol Bueno Vamos a Continuar Con toda Esta Información Dándoles A conocer Otro dato Un antecedente Por ahí También Referente Aquí A otro jugador Aparte Del que Por ahí Le pregunté Que también Titulé En una ocasión Este Una Una historia De oportunidades Ya que por ahí Existió Un jugador Que actualmente Está en los Estados Unidos Me refiero A Benito Caudillo Lozoya Un gran goleador Romitense Que todos Lo vimos jugar En diferentes equipos Aquí en Romita En la liga rural Y aparte Fue campeón Goleador Con la selección Romita En el torneo De los soles Un Un gran Este logro Por parte De Benito Ya que Pues ahí En ese torneo Un prestigioso Torneo Participan Participan Grandes Participan Grandes Jugadores Como Que han Llegado A la Primera División Y ya En sus Tiempos De Pues ya De que van De cayendo Llegan al torneo De los soles Pero con muy Buenas Buenas Actitudes Si bueno Adelante Exactamente Ese es el jugador Que fue seleccionado Nacional Juvenil Joel Anguiano Vázquez Con quien Tengo el gusto Perdón Nazario Martínez Nazario Martínez Muy bien Te ha contestado Tu pregunta Este Mira Este Te vamos a Para ponernos de acuerdo En donde te entregamos Tu balón Este De fútbol Y este Te paso a mi compadre Para que les des Sus datos Y como En donde Te lo podemos Entregar Si Andale Pues gracias Y gracias Por seguir Participando Hasta luego Así es Ya nos contestaron La pregunta Nazario Es el ganador Del balón De esta tarde Se llama Nazario Martínez Y la contestación A la pregunta De quien fue El jugador Seleccionado Nacional Juvenil Romitense Es Joel Anguiano Vázquez El es el El es el Jugador Que participó En la En la Eliminatoria Para el Mundial De Moscú Y el ganador Es Nazario Martínez Gracias Y felicidades Nazario Te vamos a entregar Tu balón De fútbol Seguimos Nosotros Con lo que Le estaba Platicando Benito Alvarado Una historia De oportunidades Porque la titule Una historia De oportunidades Benito Caudillo Practicaba El fútbol Desde muy Jovencito Con el Palmeiras Después Siguió Con el Santa Cruz Y por ahí Con varios Equipos Este Se metió O se fue A jugar Con el Director técnico Daniel Morado García Y el Lo empezó A pulir En sus Cualidades Y en una Ocasión Lo llevó A participar Con los Tecos Para una Una visoría Y esa En nuestra Ocasión Fueron 500 Personas 500 Jovencitos De todo el País A probarse Pero nada más Iban a quedar 11 jugadores Y el elegido Fue Entre los 11 Estuvo Benito Caudillo Ya cuando Le dijeron Que se Integrara Al equipo Para las Prácticas Para empezar A entrenar A hacer Este Su Pretemporada Ya no se Presentó Dejó Pasar Esa Oportunidad Después Por ahí Los Llevaron A jugar A la Ciudad De México Y En un Partido Contra Los Las Reservas O las Fuerzas Básicas Del equipo De los Pumas De la Universidad Nacional Autónoma De México También Lo Invitaron Lo Invitaron Para Al verlo Jugar Les Gusto La Calidad De Jugador Y Lo Invitaron A que Se Integrara Pero Tampoco Fue O sea Tuvo Muchas Oportunidades Benito Caudillo Cualidades Las Tenía Y Las Tenía De Sobra Pero Lo Que Le Faltenía Aptitudes Pero Le Falto Actitud La Actitud No La Llevó A cabo Y Dejó Pasar Toda Historia De Oportunidades Y A la Fecha Se Encuentra Trabajando En Los Estados Unidos Quizás Su Destino Era Otro Pero Las Oportunidades Estuvieron Allí Lo Invitaron A Varios Equipos Entre Ellos Otro Equipo Que Lo Invito A La Tercera División Que Fueron Los Libertadores De Pénjamo Estuvo Con San Francisco Del Rincón Estuvo Con Varios Equipos Pero Todas Las Oportunidades Dejó Pasar Porque Quizás Tenía Las Cualidades Pero Mentalmente No Estaba Preparado Para Asumir Un Reto De Ese Tamaño Por Ahí También Lo Tenían Seleccionado Para Acudir Con Las Llamados Esperanza Este De Teulón En Francia Y Tampoco No Quiso Ir Ya Estaba Invitado Y No Quiso Ir Entonces Muchas Veces Buscamos Una Oportunidad Y A Él Que Se Le Presentaron Muchas No No Tomó Ninguna No Tomó Ninguna Y De veras Que Si Es Triste La Mejor Es Triste Esto Que Le Estoy Platicando Pero Benito Dejó Escapar Las Oportunidades Porque Las Sabía Usted De Que Este Jugador Romitense Tuvo Una Historia De Oportunidades Y No La Aceptó Bueno Este Vamos A Continuar Con Los Resultados Correspondientes A La Jornada Número 13 Ya Que En La Semana Anterior Se Jugaron Algunos Partidos Pero Quedaron La Mayor Pendientes Y Aquí Traemos Traemos Los Resultados Que Arrojó Este Fin De Semana En La Jornada Número 13 De La Liga Romitense De Fútbol Vamos A Un Corte Compadre O Le Seguimos Bueno Seguimos Vamos A dar A Conocer Los Los Resultados Que Arrojó Por Allí La Jornada Número 13 Y Algunos Partidos Que Se Jugaron Pendientes Entre Los cuales Que Estaba Pendiente Un Partido Entre El Equipo Deportivo Aguilera Y El Equipo Del Atlético Rayón El Resultado Es Este Partido Era De La Jornada Número 9 Y El Resultado Fue Cuatro Goles A Uno A Favor Del Equipo Atlético Rayón Julio Arredondo Anotó Por El Deportivo Aguilera Y Por El Equipo Rayón José Merced Mendoza Pella Juan José Sandoval José De Jesús Elías Y Jesús Sanchiseis Son Los Anotadores De Este Marcador Otro Es El Deportivo El Carmen Uno Y Silva Deportivo Silva Los Trasteros De Silva Dos Anotaron Por Silva Martín Maldonado Y José Francisco Rangel Y Por El Carmen Carlos Llamas Esos son Los Partidos Pendientes Que Estaban Pendientes Por Ahí Y Ahora Vamos A Dar Los Partidos Los Resultados Correspondientes A La Jornada Número 13 El Deportivo Aldapa Uno Deportivo Aguilera Siete Víctor Adrián FR Por Aldapa Y El Aguilera Benito Caudillo En Dos Ocasiones Salvador Mayorga También Dos Y Antonio Fernández El Billete En Tres Ocasiones San Antonio Uno Atlético Rayón Dos Ese fue El Primer Descalabro Que Sufrió En La Temporada El Equipo De San Antonio Por El Equipo San Antonio Anotó Alberto Mendoza Y Un Autogol De Fernando Rocha Por El Rayón Anotó Juan De Dios Morales Mejor Conocido Como El Bebé Un Partido En Esta Jornada Quedaron Algunos Dos Partidos Pendientes Que Es El Del Llaneros Contra Fútbol Club Romita Novatos El Deportivo Corona Dos Deportivo Maravillas Tres Israel Suárez Mario Suárez Y Salvador Cepeda Un Autogol Por Parte del Corona Lucio Juárez En Dos Ocasiones Por Maravillas Deportivo Liebre Cinco Deportivo Sol Uno Daniel Barroso En Tres Ocasiones José Guerrero Y Cristian Anguiano Anotaron Por Liebres Y Vidal Ramírez Por El Equipo Del Deportivo Sol Maquinaria Uno Santos MG Cuatro Freddy Vázquez Por Maquinaria Anotó El Solitario Gol Y Por El Santos MG Eduardo Juárez Oswaldo Gutiérrez Fabián Camacho Y Alfredo Gutiérrez Para Un Contundente Cuatro Goles A Uno Cruz De Aguilar Uno Vista Hermosa Seis Por La Cruz De Aguilar Daniel Rodríguez Y Vista Hermosa Guadalupe Gasca En Tres Ocasiones Eder Arzola Dos Y Daniel Pantoja El Calabaza Cerró La Jornada Con El Encuentro Entre Deportivo Mezquite Gordo Uno Y Barrio San Vicente Tres Omar Gasca Por Mezquite Gordo Y Por San Vicente Miguel Ángel Terrones Y Leandro Ruiz El Loco En Esta Ocasión En La Primera Fuerza En La Primera Fuerza De La Liga Romitense Descansó Santa Rosa Junior En La Segunda Fuerza Segunda Fuerza La Liga Romitense Juventus Tres Atlético San Miguel Uno Fernando Gómez Y Luis Falcón En Dos Ocasiones Por El Juventus Y Rubén Hernández Por El San Miguel Rayón Junior Uno Deportivo La Rana Cinco Anotó Humberto Carmona Víctor Rodríguez Y Pablo Ramírez Por El Equipo De La Rana San Francisco Dos Palmeira Cero Francisco Huerta Y Norberto Ramírez Anotaron Los Dos Goles De San Francisco La Colonia Juárez Cuatro Santa Gertrudis Cero Anotaron Juan De Dios Sánchez Juan Carlos Zaragoza Hernán Cabrera Y José Enrique Frías Deportivo Silva Y San Clemente Quedó Pendiente Deportivo Arsenal 1 Super Cuauhtémoc 3 Juan Carlos García Por El Arsenal Y Por El Cuauhtémoc Iván Torres Y